hola amigos buenas tardes cómo están bueno este es un nuevo vídeo de mi canal llegué acá al club de pesca río de encenada la otra vez estuvimos con los chicos de undercarp en este lugar hicimos muy buena pesca así que bueno estoy acá preparado ya tengo las cañitas y para tirar con su respectivo feeder y harinado así que ya voy a tirar y vamos a esperar el car fishing es paciencia lleva muchas horas así que bueno vamos a tirar las cañas acá tengo todo preparado las cañitas ya se están doblando y todavía no tiene con el feeder y el harinado tengo ya las cuatro cañitas para tirar está todo preparado así que bueno las voy a tirar y esperaremos hay bastante agua por ahora no hay viento pero después creo que se va a levantar viento ojalá que no pero pero bueno voy a tirar las cañas bueno metí las cuatro cañas lejos un poquito escalonada pero lejos y bueno en unas horas algo tengo fe que voy a sacar algo grande no sé si cantidad pero algo grande voy a sacar nos vemos en un rato nos vemos bueno amigos son las 10 de la noche estoy acá esperando que pique algo todavía nada es una cosa de loco son las 10 de la noche están cortando el pasto allá enfrente con una máquina a las 10 de la noche a usted le parece el quilombo así que bueno cuando tenga algún pique no puse las alarma porque es mucho viento y me la hacen sonar a cada rato así que bueno en un rato grabaré algún pique me tengo mucha fe nos vemos y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, acá amaneció. Desde las 6 de la tarde de ayer, ningún pique todavía. No paró el viento tremendo, infernal. El viento que hay. No se puede pescar. Anoche mucho más viento. Había el doble. Sigue el viento, sigue el viento. Está muy complicada la cosa. Muy complicada la pesca hoy. Vamos a ver en paz.